Los detalles del operativo realizado por miembros de antinarcóticos fueron ofrecidos por la vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Xiomara, Arias. Tenemos que en el día de ayer miembros de antinarcóticos realizaron un operativo en la sección El Torso del municipio de Arenoso, lugar donde opera un punto de distribución de droga de un talpito. Resultando detenido el nombrado Felicito Celestino Mercedes Aleapito, quien reside en el sector Los Estudiantes del municipio de Arenoso, por el hecho de ocupársele 33 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 78.1 gramos, 58 porciones de un vegetal verde de origen desconocido, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 91.9 gramos. También se le ocupó una porción de un material rocoso, presumiblemente crack, con un peso aproximado de 12.9 gramos, aún no determinado por el INACI. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.